Encima de todo esto Encima de todo esto Que te ha partido el alma Y me hace mal decirme Hay algo que está claro Y quiero que el mundo confirme La verdad Que yo te amo Y más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Encima de todo esto Que a ti te sienta duda Y que me causa pena Me atrevo a asegurarte Que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto Tener que una verdad Que me libera Y es la neta Ya que estás empatando Llévatela en la maleta La verdad Es que te amo Y más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Y más allá de todos mis amores Y más allá de todos mis amores